Continuamos con más información en Enlace Noticias. Tomás Oviedo, el poli a sus 77 años de edad, sigue haciendo música vallenata para el aniversario 95 de la ciudad. El poli le compuso una canción a esta tierra petrolera. Si decimos Tomás Enrique Oviedo quizás su nombre no diga nada, pero si mencionamos al poli todos sabemos que se trata de la cordelera más viejo que tiene Barranca Bermeja y cuyo domicilio está ubicado en el barrio Primero de Mayo hasta donde llegó Enlace Noticias. ¿Nunca le han hecho un homenaje a usted en Barranca Bermeja? Nada, nada, no he tenido la oportunidad de recibir nada de eso. Ahora que usted más o menos ha hecho presente, se encuentra delante de nosotros comunicándonos al caso y ayudándonos en todo lo que más puede. El poli llegó a Barranca Bermeja cuando la ciudad no iba más allá del antiguo cementerio, es decir, del parque a la vida. Cuando yo llegué, Barranca era un monte por aquí, por esta parte. Yo le dije, sí señor, yo aquí en Las Camelias. Trabajó para Ecopetrol por más de 20 años. Hizo de todo en esa compañía menos conseguir la pensión de jubilación. Trabajé 21 años con fecha interrumpida. Entonces, no, nada, estamos en esas vueltas. ¿No lo ha pensado Ecopetrol 21? Pues yo estuve, trabajé en todas las sesiones directamente. Tubería, pailería, obrero, pintura, carpintería, la mayor parte de todo eso. Con ocasión del nuevo aniversario de la ciudad, el poli se inspiró y le compuso esta canción. Arranca Bermeja, te canto aquí esta canción, te canto por vez primera de mi propia inspiración. Eres la ciudad más linda que tiene 13 mechón, prendido por petroleras que la manda a la Ecopetrol. ACPM, la gasolina, gas, aceite, petróleo y el queroseno son productos que da esa mina. De ese producto nos sostenemos. Y la parafina también la tenemos. Y la parafina también la tenemos. Lindas avenidas, bellas arboledas. Todo el mundo te admira. Barranca Bermeja. La ciudad está en mora de reconocerle al poli el hecho de que él sea uno de sus emblemáticos personajes. El personaje que más años lleva tocando acordeón en estas tierras bermejas.